La primera que estoy esperando. Mire, hablando de tema judicial, ha llamado mucho la atención un testigo que ha traído o ha logrado la Procuraduría General de la República que venga a comparecer ante el caso Odebrecht. Es el señor Mauricio Danta de Serra. Recibí ahora un artículo temprano en la mañana del profesor Virginio Balbuena, Pedro Virginio Balbuena, amigo nuestro, un abogado de los buenos. De Puerto Plata. De Puerto Plata y ya de los tribunales de la República residentes en la capital, donde él tiene un argumento muy sólido de que el señor Danta de Serra está presentando pruebas ilegales a partir de que lo define como un testigo de referencia. Porque él no estuvo aquí. Testigo de referencia porque él no estuvo aquí, pero además las informaciones que ha suministrado al tribunal es todo, según supe, según sé. Entonces, el Ministerio Público lo ha traído como un testigo fundamental en el caso de Odebrecht y ha sostenido lo que la prensa trae en el día de hoy, una reiteración de lo que ya le había dicho al final de la semana pasada, de que el señor Ángel Rondón, Víctor Díaz Ruba y Conra Pitaluga fueron las personas que recibieron los sobornos que habría pagado Odebrecht a la República Dominicana. Hay incongruencia porque cuando habla de 92 millones de dólares por una parte para Ángel Rondón más 8 millones para Conra Pitaluga, ya no estamos hablando de los 92 millones originalmente que Odebrecht habría admitido que dio en República Dominicana, sino estamos hablando de 100 millones. Ya hay un tema de incongruencia ahí. Pero además, habla de que ese dinero se utilizaría para sobornar a funcionarios públicos, para sobornar a legisladores con el propósito de conseguir la aprobación de financiamiento de obras y la adjudicación de obras del Estado. Solamente están encantados en el expediente por ese concepto dos ciudadanos que fueron funcionarios públicos, el caso de Roberto Rodríguez y el caso de Víctor Díaz. En el tema del Congreso de los legisladores solo están encartados ahí Andrés Bautista García, que está ahí en su condición de que fue senador de la República y se le acusa de que la gestión suya como senador de la República operó para votar en favor de uno de los proyectos que ejecutó Odebrecht. Y el otro caso es el de Tommy Galán. O sea, a partir de eso uno tiene que imaginarse que esta gente tenía, que un voto, el de Tommy un voto, el de Andrés Bautista un voto, que esta gente con ese único voto logró aprobación de proyectos para favorecer la construcción de obras por parte de la multinacional Odebrecht. Es interesante lo que va a pasar hoy. He leído una nota que han redactado, han distribuido los abogados, los representantes de la barra de abogados de Ángel Rondón, de Víctor Díaz Rúa, y de Corrapitalu, en el sentido de que ellos van a demoler los argumentos de referencia que está presentando el señor Mauricio Danta Becerra, cuando le pregunten a él que identifique las partidas que se entregaron, que cuándo se entregaron, que cómo se entregaron. Es un asunto que evidentemente no puede sostener, pero además habrá una contradicción bastante clara. Yo he dicho aquí, y Oscar conoce un poco de esto también, porque ha sostenido, supongo, conversación con Marcelo Hoek, que es el representante o es el encargado de Odebrecht actualmente en República Dominicana, que en la entrevista, en el interrogatorio que le practicó la gestión de Jean Allain en la Procuraduría General de la República, este señor Marcelo Hoek dijo que no es cierto. Oíganme lo que se va a presentar ahora, una contradicción entre el que sí tiene autoridad sobre Odebrecht en República Dominicana, porque es el representante de Odebrecht en República Dominicana, que es con quien se hizo el acuerdo, la Procuraduría General de la República hizo el acuerdo, no con Odebrecht Internacional, con Odebrecht en República Dominicana, que es la que se comprometió a pagar el duplo de la suma que supuestamente se había utilizado para soborno. Las declaraciones de ese señor, Marcelo Hoek, son de que no es cierto que ellos distribuyeron, está en la lista, no sé cuándo le toca, pero está en la lista, es el tercero en la lista, son tres, los funcionarios de Odebrecht. Y está en el país. Que van a exponer, sí, él está aquí en el país. Él está en el país. Es interesante, digo, es interesante, a la gente que le ha dado seguimiento a esto, es interesante este proceso porque evidentemente que todos apostamos a que este caso se estructurara de la manera más robusta posible para que pudiera haber condena una vez determinado que hubo los ilícitos que la gente sostiene y sospecha que se cometieron. Habría que ver, en el caso de Ángel Rondón, por ejemplo, si los 92 millones que le entregaron a Ángel Rondón fueron dinero para el soborno, yo creo que Ángel debería estar contento porque entonces Odebrecht le adeuda un dinero como parte de la comisión que debe pagarle por la gestión de obras en República Dominicana que fueron gestionadas, adjudicadas y construidas. Entonces hay una bicoquita por ahí que está pendiente de pago, digo yo, ¿verdad? Pero interesante, ayer leí un artículo, otro artículo que lo leí en acento sobre esto, que dice de Serrat a Aranta Becerra, hablando del testigo de referencia, habla de John Manuel Serrat, y yo estuve viendo el interrogatorio y de verdad que no hay duda de que la advertencia del Ministerio Público cuando dijo, si esta gente no viene, vamos a echar para atrás el acuerdo de Odebrecht con el Estado Dominicano, y a partir de eso vino este señor que estaba en Brasil y ha dado las declaraciones que todo el mundo conoce hasta ahora. La versión contraria pudiéramos conocerla en el contrainterrogatorio, que es una etapa del proceso que le corresponde a los abogados de los imputados someter a preguntas, a interrogatorio, a quien le ha servido de testigo, ya ha sido confrontado por el Ministerio Público, primero se expone y le pregunta el juez o los jueces, en este caso que es un tribunal colegiado, luego lo hace el Ministerio Público y le corresponde hacer el contrainterrogatorio ahora a la barra de la defensa de los imputados para que se precisen detalles que puedan ser determinantes al momento del juez o de los jueces hacerse una idea cabal de los hechos. En el caso de Marcelo Hofke, a quien conozco, ese que estuvo aquí al principio, donde Obrecht llegó, un ingeniero de planta, y trabajó en Casavito. Y después lo mandaron, cuando hubo que sacar a Marco Baconser los Cruz. No, llegué por parte. Y aquí, a mediados del año, de la década pasada, de la década del 10, del año 2000 por ahí, le mandaron para Angola. Y todo ese tiempo que él estuvo, que él estuvo operando aquí, donde se habrá en esa cantidad de soborno, primero, tú no eras ningún ejecutivo aquí, sino en Angola. Y de Angola, cuando está pasando sus vacaciones en Brasil, en Navidad del 17, creo que fue, o del 16, le dicen allá que él va a ser CEO aquí, que lo hace el jefe de la oficina de República Dominicana. Que se prepare para salir, porque vaya el paso, ya Marcos Cruz había entrado en el proceso de que se iba. Que se prepare despacio para venir para acá. Y hace mal le dicen, vete para allá ahora, porque están citando a la Procuraduría General de la República, al que va a ser el, al director ejecutivo de allá. Y efectivamente él llega, Y saca a Marcos. Marcos ya está afuera. Marcos ya está en Brasil, desde principios de diciembre. Estamos hablando, primero día de enero del 17, y no me equivoco. Que es cuando Andrés Rondón viene de sus vacaciones. Que se puso toda aquella situación que él va, Marcelo llega en la noche anterior, y dos días, un día, al otro día, dos días después, va a la Procuraduría, que va con el abogado Valdés, que era abogado de Bres. Se pide a Valdés, ¿verdad? Sí, así es. Que lo dejan ahí ocho horas. Robert Valdés. Ocho horas, sin ni siquiera darle una botellita de agua. Le preguntaron 25 veces lo mismo. Lo entraban, lo sacaban, y él decía lo mismo. Yo no sé. Yo no sé. Yo acabo de llegar. Yo no estaba aquí. Yo no sé. Todo eso yo no sé. Yo no estaba aquí. Yo no sé. La Procuraduría salió con una nota de prensa diciendo que él había dicho que Ángel Rondón era el receptor de los sobornos y a quien se denominaba el hombre del maletín. Todo eso falso. Entonces, te agrego ahí que ese día en que la Procuraduría General de la República dio esas declaraciones falsas, yo participé, y recuerdo que coincidió conmigo Julito Jacín y otros periodistas, convocado por Marcelo Hopp de Odebrecht para darnos el testimonio, un grupo de periodistas, de que la Procuraduría General de la República había falseado sus declaraciones. Ahí están los periodistas que participaban. Recuerdo a Julio Jacín que estaba ahí, yo estaba, el señor Marcelo Hopp sorprendido de que en un sistema judicial se llegue tan lejos para falsear las declaraciones de un imputado, de un investigado en este caso. En ese caso, yo pregunto, porque no lo sé, ¿están transmitiendo el juicio? Usted dice que vio la declaración de Danta Macerra. No lo he visto en los noticieros. No, no. Entonces yo voy. Yo no sé. Perdóname, Oscar. Que pasó algo muy poco usual. Aquí se prohibió. El tribunal colegiado prohibió a los medios de comunicación de hecho no se puede ni siquiera citar. La divulgación de las revelaciones que hizo el señor Danta Macerra. Sin embargo, algunos noticieros, a pesar de la advertencia de las juezas, la divulgaron. Y ahí pude verlo. Ahí quiero ver. Ahí hay que voy. Y yo no entiendo, respecto a la estrategia, ahí hay abogados brillantes. Todos amigos, uno lo quiere muchísimo y sabe que son gente buena. De la defensa. Ahí la defensa pidió que no se transmitiera en vivo. Se estaba transmitiendo en vivo todo. La defensa pidió que no se transmitiera en vivo supuestamente para que lo que este señor estaba diciendo no influenciara a otros testigos. No sé cuál fue su lógica de razonamiento. ¿Para qué están denunciando algunos que está pasando? Eso. Que están filtrando información. En el Ministerio Público, particularmente. Distorsionada. Hay gente que dice, abogados que están ahí, que me han dicho a mí, ese señor no está diciendo eso que está diciendo la prensa. Porque él está afirma, la prensa está diciendo que la firma que se dio dinero ahí. Que lo que está diciendo es que a él, en teoría, a partir de los interrogatorios de Marcos Cruz, porque él, y ahí voy, así como se le encuentra la historia de Marcelo Joff, que no estaba aquí, este señor es un abogado corporativo contratado por Odebrecht para cerrar los acuerdos regionales con los diferentes países. Lo hizo en Ecuador, lo hizo en Perú, lo hizo en otros países que acordó los acuerdos de la unidad para que Odebrecht pudiera seguir trabajando. Él no es un ejecutivo operativo de la oficina estructurada ni de ningún departamento financiero de Odebrecht. Él está repitiendo lo que él leyó en la declaración de jurada, según la información que tengo. Es correcto. Es lo que está diciendo Marco Cruz. Por eso dice, según sé. Marco Cruz dijo esto, bueno, eso dijo Marco Cruz. El interrogatorio que nosotros vimos que acompañó la acusación en el año 2017 es lo que él está repitiendo, es la información que tengo, lamentablemente, a petición de la defensa es lo que está viendo en vivo. Y lo que está pasando es una transcripción interesada que se está publicando. Entonces, ahí, yo no sé qué buscaba la defensa aunque no se transmitiera en vivo. Yo creo que le convenía la transparencia. Porque ya ellos tienen la experiencia. Y por eso citaba lo de Marcelo, porque vuelvo y digo, es el mismo ministerio público. Wilson Camacho estaba en ese expediente. Desde el principio está ahí. Es el mismo ministerio público mintiendo, no es otro. Es el mismo, ahí cambia una gente, el resto es la misma gente que está ahí. Entonces, a ellos que ya tenían la experiencia de la capacidad de manipulación que cuando le da la gana puede tener ese ministerio público, en lugar de preferir amplitud y transparencia total, que estiéndole convenía, ellos eligieron que eso no se viera en vivo. y ahora están a merced de que el tribunal de la opinión pública se lo está condicionando la información que suministra el ministerio público y que filtra a la prensa. no necesariamente lo que está pasando ahí adentro. pero vamos a ver interesante ese caso de Luis. don Fable Jorgito siempre activo esta tarde a las cuatro el canciller de la república Roberto Álvarez se va a dirigir al país desde el Palacio Nacional a través de una cadena de radio, televisión y redes sociales para dar a conocer la declaración conjunta de los presidentes de Haití, Jovenal Moïse y de la República Dominicana Luis Abinader hoy a las cuatro de la tarde en el Palacio Nacional. Bueno, cuatro de la tarde ya vamos a conocer eso. Una información final para no volver sobre este tema. En las próximas horas se va a conocer de la decisión que aparentemente se adoptó en el día de ayer de revocar los archivos del caso Odebrecht parece que es un asunto de tiempo solo para que el país conozca ayer tuve la información de que se trabajaba en la redacción de la decisión para motivar la revocatoria de los archivos definitivos en el caso de Odebrecht es decir que pudieran ir o irán al proceso de juicio nuevamente Juan Temito Clementaz César Sánchez el señor Máximo de Olio Rudy González que es síndico del municipio Cabecera de Azo Alfredo Pacheco que es presidente no está incluido la revocatoria es para todos la revocatoria la revocatoria si se revoca hubo resistencia en el ministerio público se trató de excluir y una persona del ministerio público dijo si es a todos es a todos y si no es a ninguno no es a ninguno finalmente se va a revocar y entonces habría que ver porque en el caso de Alfredo Pacheco y en el caso de Rudy ellos tienen ya una jurisdicción distinta eso es volver al ministerio público volver claro el ministerio público puede decir Pacheco Rudy ustedes están fuera Valentín Temo adentro lo puede decir sin ningún problema no pasa nada yo le decía le recordaba ayer que el amigo Vargas Pira del TC ah si el magistrado eso está muy seguro está asegurado se lo ha ganado vamos a publicidad regresamos en frente gracias 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 gracias